Esa noche, te extraño en mi cama Y de nuestras peleas, baby, creamos esta trama Cae la noche, empiezan tus dramas Y por más que pelees, baby, tú siempre me llamas Estoy decidido a estar contigo Porque cuando te veo se aceleran mis latidos Y no te voy a amar, mucho menos rogar Baby, si tú no quieres yo no te voy a obligar Y la baby se enfiesta, empieza a bailar Con ese pelo rubio es espectacular Y ella tiene un novio, pero no lo respeta El novio la descuida y nos vamos del planeta Yeah, yeah, baby Yeah, yeah, baby Yeah, yeah, baby Si tú no quieres verme, no me busques más Baby, no te voy a buscar, ey Y no sé qué hacer, yo no sé si tú me amas Pero yo sí sé, tu amiga me dijo que aún me reclamas Esa noche, te extraño en mi cama Y de nuestras peleas, baby, creamos esta trama Cae la noche, empiezan tus dramas Y por más que pelees, baby, tú siempre me llamas Y yo cuando te veo aumentan las ganas De todos mis deseos que tú me llores Eso ya no me la creo Yo tengo tu foto en pantalla de bloqueo Baby, me gustan tus ojos claros Se ve que tu flow es caro De él siempre yo te separo Para verte me preparo Y solo me preparo para tus lagos besar Ese cuerpo tuyo siempre voy a recordar Mami, aunque trate no eres fácil de olvidar Baby, tú me dices si yo te lo voy a dar Y baby, sabes que yo no me quito Ese cuerpo tuyo es un delito Tu labio son lo que necesito Solo tú sacas de la doble Esa noche, te extraño en mi cama Y de nuestras peleas, baby, creamos esta trama Yeah, baby